¿Qué tal familia? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos a la etapa 3 del carnaval de las promesas 2023-2024 acá en el teatro de verano Ramón Collazo, acá en el templo de Momo, justamente que hace poco estuve con Luana acá en el teatro y justamente nos vamos al escenario, adelante Claudia, presenta a estos parodistas con la parodia a Coraline y la puerta secreta que es Parodistas Wokas